Ni reconocí sagrado, ni hubo ocasión ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme he parado. Al clérigo del seglar, a quien quise, provoqué, con quien quiso, me batí. Y nunca consideré que pudo matarme a mí, a quien yo maté. A esto lo cual se arrojó y escrito está en este papel cuanto consiguió. Y lo que escribió, mantenido está por él.